Ángel y ahora a las ocho pasadas va a decir, venando en tus lares y es una foto de la nación blanca ahí dice, vamos a cambiar de San Sebastián que tiene una boda digo, ya me iba yo pa' ahí arriba al pesco de buscar que hace mucho calor y pasa por Vitoria y hace una foto, dice, viva San Marío dice, aquí estamos a Gostito en Badajoz dice, la otra ahí está y dice, Belén Laura, cuando pasa por uno, se va dormida y ahora ha habido tráfico de pelotas en cambio de quincena cuando no era ahí, estaba chico y media por el ocho, ocho, ocho y el tiempo se cobra hoy, pero no es de junio no me ha entendido ya te ayuda tu ya está de ahorro y tiene unos de... que es la reducción o la reducción la reducción la reducción y hay dos pies el soporte y el motor estaba en la favor tomando ya hay una cura bueno de19 el motor que se va patient No voy a apretar aquí, no voy a estar aquí fuerte. No voy a apretar aquí, no voy a apretar. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video